y este 31 de marzo es la fecha límite para escribirse al mercado de seguros o del conocido Obamacare. Si usted aún no ha hecho el trámite o si tiene dudas al respecto, busque lápiz y papel y tome nota de esta información. La empresa Blue Cross Blue Shield organiza un foro comunitario este miércoles 26 de marzo a las 4 de la tarde en Meadow Creek High School. La dirección aparece en pantalla, el evento es gratuito y habrá expertos que responderán a todas sus dudas sobre las opciones de seguro de salud.